Buenas tardes. Sandra, buenas tardes. Según la Organización Mundial de la Salud, esta variante ya se encuentra presente en más de 90 países. Expertos aseguran que no se ha evidenciado aumento en las reinfecciones asociados a la variante Delta. En el siguiente informe les contamos un poco más de esta cepa que podría llegar al país en los próximos días. Según la actual evidencia científica, esta nueva variante del COVID-19 podría generar un repunte de casos teniendo en cuenta el actual avance del Plan Nacional de Vacunación. El hecho de que empiece a circular la variante Delta puede ser una preocupación teniendo en cuenta que las personas tengan solo una dosis o mientras se coloca el esquema completo. Para el médico, las vacunas desarrolladas hasta ahora podrían tener menos eficacia a la hora de enfrentarse a la cepa. Y sí ha mostrado que disminuye la efectividad de la vacuna. No es que se pierda la eficacia, pero sí disminuye la efectividad de la vacuna, es decir, la protección es un poco menor que lo que usualmente haría con las biológicas que se están aplicando. Científicos han comprobado que provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato. E inclusive es un 64% más contagiosa que otras cepas como la británica. Es más infeccioso, que quiere decir que se pasa muy fácilmente en una persona, aunque esa persona no esté enseñando síntomas. Otra de las cosas es que en algunos casos puede ser más leve. Nuevos casos de COVID-19 en la Unión Europea a finales de agosto, situación que enciende las alertas del continente americano. Puede ser el virus que se hace el más dominante en términos de las infecciones. Esto nos preocupa porque todavía tenemos una cifra muy alta de personas que no están vacunadas. La OMS ha clasificado a Delta Plus como una variante preocupante debido a su mayor capacidad de transmisión.